...de lo que representa el PSC. Representa la derecha más reaccionaria, la derecha de Aznar, la derecha de la venganza, la derecha del radicalismo. Es la derecha que viene a competir con Vox. Claro. Y a él no les crachean, ves tú. Él está, él está, mira, él está señalando para que luego otros hagan lo que han hecho los niñatos estos de la universidad. Aquí siempre hay uno que señala y otro que, uno que apunta y otro que dispara, en términos metafóricos. Pero lo que estoy segura es que al señor Zaragoza no le han hecho una cosa así nunca, ni te la harán. Entre otras cosas porque es imposible ver al señor Zaragoza en una universidad ni a varios kilómetros de distancia. Ni la calle Nicolás. Zaragoza, al que yo conozco desde que él tenía 17 años, es el representante del sector Lumpen del PSC. Zaragoza es la cloaca del PSC. Y si es diputado es porque tiene un maletín. Y el maletín va como de todas partes. El maletín, no te estoy exagerando en una metáfora, el maletín está lleno de papeles que guarda Pepe Zaragoza. O sea, que todo el PSC sabe que Pepe tiene un maletín y Pepe será diputado hasta que se muera. Porque el día que no vayan las listas Pepe, abre el maletín. Y Pepe Zaragoza es de sus 17 años, que trabajaba en una panadería en el Valle Obregat y que ya era comisario político. Mira, te voy a contar la campaña de la OTAN. La campaña de la OTAN, año 82. De entrada no. Responsable de los interventores en la provincia de Barcelona era yo. Y yo hacía algún comentario jocoso con las secretarias. Del tipo, yo por supuesto voy a votar no. Ya era así, ya me buscaba la ruina de joven. Voy a votar no. Con las secretarias, ¿eh? Bromas. Ja, ja, jiji. Al cabo de tres días aparece un tío de 18 años con pinta chequista. Que entra en lo que era mi despacho. Y me dice, tú eres Pepe. Yo también soy Pepe Zaragoza. Hablas demasiado. Hablas demasiado. Y cierra la puerta y se va. Ese era Pepe Zaragoza con 18 años. Era un chequista, era un comisario político. Y después ya lo has escogado fue a mí en el PSC. Lo conozco como si lo hubiera parido. Y lo del maletín de Pepe Zaragoza, pues ahí tienes el maletín. Estamos hablando de un pequeño, de un cutre. Y después de lo que le ha ocurrido hoy, vuelve a señalar a Cayetana. En vez de condenar lo que ha pasado. Y repito, a este no lo agrederán nunca. Porque les está haciendo el juego. Y porque está señalando objetivos. Y esto es gravísimo. Esto le da la vuelta un poco. Es gravísimo. Yo no sé si tú piensas igual, Manolo. Pero esto le puede dar un poco la vuelta a la campaña electoral. Es justo, es uno de los efectos. Porque la gente, o sea, tú le puedes estar dando doctrina. Pero la gente ve esto y tú dices, no, la nazi es esa a la que llevan entre empujones y le impulsan 200. Dice, pero ¿cómo va a ser esa la nazi? Dice, que sí, que sí. Que te lo digo yo, dice, oye, a ver si me estás mintiendo en todo. El efecto, creo que sí puede tener efecto electoral. Es cierto que el mal momento que ha pasado Cayetana, bueno, me puedo imaginar un momento absolutamente terrible. Pero refleja perfectamente las contradicciones de la izquierda. Es decir, por un lado, desdibuja el mensaje y el discurso oficial de la extrema izquierda apuntando a los nazis, apuntando a los fachas, apuntando a los fascistas. Y luego, las imágenes, que valen muchísimo más que mil y cien mil palabras, reflejan la realidad. La realidad es que los violentos son los otros. Por lo tanto, la gente razonable, la gente de bien, no se creerá ese tipo de mensajes. Y luego puede tener, además, un efecto positivo incluso para la propia Cayetana Álvarez de Toledo, el propio Partido Popular. Porque, claro, evidentemente hay que tener mucho arrojo y mucha valentía para plantarte en las puertas de la Universidad de Barcelona, rodeada de radicales y, oye, firme, mantenerte firme en tu objetivo de entrar a la Universidad. Todas las televisiones tendrían que abrir hoy sus informativos con las imágenes de Maite Palazzo Tundúa y Cayetana en el escenario, con las manos, como si fueran las manos blancas, con las palmas para arriba, gritando libertad, libertad en ese acto. Porque eso es la noticia hoy en España. O sea, la noticia hoy en España es que dos candidatas, dos candidatas, van a una universidad pública y el recibimiento que tienen es el de las turbas fuera tratando de que no se pueda celebrar el acto. Esa es la noticia de hoy. Y luego el posicionamiento de otros, de decir, oye, pues yo me pongo de este lado y me pongo del otro, y sobre esto hablar, y no de otras africadas que están dominando el tema.